Sí, creaste un arma que explotó y nos dio poderes cuando el Capitán Mann y Kid Danger peleaban con Drex. ¡Kid Danger necesita ayuda! Pero Kid Danger dijo... Si te disparo, dejarás de ser indestructible. Y luego Kid Danger dijo... ¡Sosténganse de algo! Miren, este pueblo ha tenido buenas olas de crimen en el pasado, pero Kid Danger y yo terminamos con la enfermedad y mandamos a los criminales a prisión. Te extraño, Kid. Suena a que Henry, Charlotte y los Thundermans hicieron la mayoría del trabajo. Suena a que no sabes qué significa fin. Bien, la verdad sí hay que atrapar al señor Culpa y lo haremos, lo prometo. ¿Cómo? Ya no está Kid Danger para ayudarte como siempre. No te atrevas a decir su nombre. El borrame morga se destruyó cuando tú y Kid Danger enfrentaron a Drex. Si se robaran a tu amigo, ¿sólo comprarías otro amigo? ¡Sí! Mi amigo se mudó a Distopia y compré cuatro nuevos. ¡Ay! También te quiero. Sí, algún día. ¿Quién te hizo así? El sistema. Extraño a Henry, extraño a Henry, lo extraño. ¿Tú qué tienes? Bien. ¿Y eso cómo? Al empezar la cuarentena vine por mi colección de fotos de la mamá de Henry, pero me quedé encerrado y Schwarz no está aquí. ¿Es la tabla del amor? Sí, pero... Vaya, Henry también, ¿eh? Muy bien, lo tengo. ¡Buenos días! Muy bien, así termina su visita con Henry, es mío. No podemos reclamarle con su amigo Henry de visita. Estamos de acuerdo. ¡Hay que destruir a Henry! ¡No! ¡Calma aquí! ¡Relájate! Entonces, ¿vas a dejarme? Es horra, tengo que ir a casa a estar con mamá. No, genial. Jasper, Charlotte y Henry, tú también no. ¿Por qué tienes una peluca de Kid Danger? ¿Recuerdan cuando Capitán Man y Kid Danger pelearon con el barberro y Henry perdió todo su cabello? Eh, no. ¡Exacto! ¿Por qué hice esa peluca? Engañamos al pueblo, continuemos. Kid Danger me contó que no resiste un canto. ¡Mintió! ¡Es mentira!